Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar El canto es doble alabanza, del alma que a Dios quiere amar Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar El canto es doble alabanza, del alma que a Dios quiere amar Mira como cantan las flores, en coros silenciosos Como salen de sus voces, perfumes tan olorosos Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar El canto es doble alabanza, del alma que a Dios quiere amar Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar El canto es doble alabanza, del alma que a Dios quiere amar Escucha como cantan las aves, en horas tempranas Como si cantaran sus laudes, al toque de las campanas Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar El canto es doble alabanza, del alma que a Dios quiere amar Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar Y con nuestro canto, a Dios vamos a alabar Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar Ven hermano, ven hermana, 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 ven Canto es doble alabanza del alma que a Dios quiere amar.